Un perro de asistencia es la salvación para muchas personas con discapacidad. Su ayuda hace que las barreras con las que se encuentra una persona con discapacidad sean menos importantes o en ocasiones las elimina por completo. Mi vida cambió totalmente al llevar mi perro de asistencia a mi vida. Vesta para Dios significa tranquilidad, confianza, seguridad, bienestar y, sobre todo, amor y condicional. Esta es Nukan y yo soy Pili, soy humana. Ella me ha adoptado a mí. A nosotros, como familia, nos ayuda en que tenemos más momentos de tranquilidad, tenemos muchos más momentos felices, es otra compañía más, nos da muchas alegrías. Nuestra vida ha cambiado desde que tenemos un perro de asistencia sobre todo en la compañía y el enorme cariño que nos apuesta. Este es Luca. ¿Verdad? Este es mi perro de servicio para discapacidad física. Luca me ayuda a desvestirme, a darme objetos que son imprescindibles para mi dolor. ¿Cómo qué? Pues como mi medicación. Me trae en agua, abre armarios. Gracias a mi perra señal, Zabanesca, me ayuda a poder identificar los senidos que hay a mi alrededor y que yo pues no puedo. Hace 15 años sufrié un accidente de moto y me quedé detrás de la persona. A los dos años llegó Luca, mi perro de servicio, que me ha aportado mayor seguridad y confianza. Ver tan hace que Ariel esté concentrado, esté enfocado en ella, como podéis ver. Hace 16 años que me ha masticado con psíquicos terendales y debido a la inseguridad que me producían, cogía agorafobia y permanecí 5 años encerrada en casa, hasta que llegó a Luqui. El hecho de que con su olfato preveiese las crisis, para mí no era todo. Retomé los estudios, volví a coger el transporte público, metro, autobús, hice viajes en AVE. Hola Diana, ¿qué tal estás? ¿Con quién estás? Con mi hijo. ¿Y cómo se llama? Y yo. Tiene como un radar y en cuanto ya detecta que Diana se empieza a poner nerviosa, viene. Y ahí es cuando empieza a desplegar su magia y entonces ella se va tranquilizando. ¿Le quieres mucho? Sí. Nesca en realidad son mis oídos. Lo que hace es, pues, avisarme cuando suena, por ejemplo, el timbre de mi casa. Por ejemplo, cuando suena mi teléfono. O incluso cuando suena el despertador, Nesca me despierta. Lo último que está aprendiendo ahora es avisarme cuando llora mi hijo, que tiene ocho semanas. Cuando mi madre me llamaba por la noche, yo me despertaba con las patitas. Tener un perro, pues, supone una responsabilidad, pero también supone mucha recompensa, mucha satisfacción. Cuando un perro de asistencia llega a un hogar, el día a día de sus usuarios cambia por completo. Y el perro se vuelve indispensable para el resto de su vida. Donde la discapacidad pone límites, el perro abre barreras. Pues, una parte más que me aporta seguridad y autonomía. El perro de servicio para discapacidad física, el papel de loca, para mí es cruzal. Mi vida es mucho más sencilla gracias al apoyo de Nesca. Detrás de cada usuario se ha dicho hecho a mi perro. Y es la mejor decisión de mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.